Y precisamente vamos a pasar a una de esas provincias que se encuentra en Alerta Verde. Conectamos con la provincia de Samaná y nuestra compañera Camila que se encuentra allá. Saludos. Gracias muchachos allá en el estudio. Y continuando, nos encontramos ahora en la playa Los Puentes, aquí cerca del malecón de Samaná, en donde continuando con la información del COE sobre la clausura de las playas en cuanto a que los vacacionistas no pueden bañarse por las fuertes lluvias y la vaguada en esta zona. Entonces nos encontramos visitando las diferentes playas cercanas para ver si se está cumpliendo este mandato del COE. Los vacacionistas se acercan, visitan la playa, pero no se han bañado. Vemos que específicamente en esa en la que nos encontramos, pues están cumpliendo la ley de lo que permite lo que es la vaguada. Y también los que se van a desplazar en esta zona, y si vienen a este en específico, que está un poco más cerca, pues saben de que pueden venir, pueden visitar, recrearse, tienen muchos puestos, pero no bañarse por la cantidad de agua, como mencionábamos más tarde. Jorge, para que muestres un poquito aquí detrás, como pueden ver, en donde se muestra la playa, tenemos una gran cantidad de turistas visitándolas, pero no se permite el baño por ningún motivo, por la fuerte lluvia, las olas y el agua, para poder proteger. La defensa civil también nos menciona de que muchísimas personas ya cuando están aquí, es que se enteran de que no se pueden bañar. Más adelante visitaremos más playas, más zonas cercanas, para ver si todo este mandato que dejó el COE se está cumpliendo. Así que esa es toda la información que tenemos acá. Estoy con ustedes en el estudio, Camila Morejo, formación e información para toda la nación. Es Samana, quien nos ha dado una panorámica de cómo anda la situación en esta provincia, que está bajo alerta producto de las lluvias. Ya escucharon, está prohibido poder bañarse en algunas de esas playas, debido al alto oleaje y la situación que han provocado las lluvias, tanto en esa como en otras de las provincias del país. ¡Gracias! ¡Gracias!